Make you a laser, chip out in me, latino que, globo, y light pop, yeah, let's go. Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, llega, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, llega, para la muñeca. Rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Que calor, que calor, que calor, que ca, en la discoteca, que calor, llega, para la muñeca, por favor, por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, 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 cada vez que veo el seguro y yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con muchos abocos, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba que real, esto se va a hacer. Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, si llega, para la muñeca, por favor. Que ca, en la discoteca, que calor. Si llega, para la muñeca, por favor. Que calor, que calor. En la discoteca que cayó Para la moñeca ¿Colombia? 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 ¿Colombia?